¿Cuánto pasa? ¡Hala, te acogiste así! ¿Y me corumpio? ¡Claro! Yo me acuerdo de la otra serie ¡Eso es como lo de la voz! ¡Me corumpio! ¡Tira! ¡Tira, mira! ¡Tira, mira! Tiene cuenta de una cosa que puedes mirar y ya me puedo tratar bien pero te haces súper roma ¿Cómo? No, 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 no ¿Qué haces? ¿Así? Ok, cuando te mancha, cuando te mancha es posible, ¿vale? Ahora, si quieres, te tengo una cara de hacer un lado y hacer un lado, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues, lo que quieras lo que quieras, lo que quieras hacer por el lado, por el lado, puedes... ¡Puedes! ¡Me cago! 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 Ahora, en los ejercicios los ejercicios de utilizar los pies que hayamos con la presión delante ya se pueden hacer pero también puedes hacer los ejercicios de conexión trasera ¿Puedes? ¡A ver, ya! Puedes avanzar también hacia delante hacia atrás, vete cogiendo carrerillas ¿Pero me ha dado aquí? O a ver si me ha dado te lo prefieras ¿Así? Sí, podéis ir cogiendo carrerillas podéis avanzar hacia delante y puedo avanzar hacia atrás ¿No está para eliminar, no? Creo que no ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ay, quéache! ¡No, no, no, no! ¡Así que se te aboneando! ¡Sí que sigue! ¡Sí que sigue! ¡Ahhh!